What up, back down, bow down What up, what up, back down, bow down What up, back down, bow down What up, what up, back down, bow down Eres un mierdas, tienes que saberlo Para que no te echen por tierra Desenterrar desterrados entre las tinieblas Hace temblar tu médula espinal Trapicheos en las esquinas, rollos en la cocina Selling cocaine o endorfinas, no humor morfina Quitar las mascarillas, la droga esta mascarilla Dealing Grammys in the street Start the conflict back in the streets Police say, let me see the back Oh shit, fuck Time to run, force you bite to lie But sometimes liberte, but sometimes encarcetate You as well, all you have to do for escape Pistos de circunstancias, on concrete streets We were young kids, no criminals Escaping the future sequences Doping us as mother junkies I'm not this con beat man, but on my arm elbow I have spiderweb, tattoos, skin, memories Damn bro, I'm a only one main army Through life's the war, but no fuss Cause in fact, my BQ cover my shoulders When he breaks, he pours Hilly Philly Funk, wreckers clumbling Bomb shit, bomb me, I feel nothing If you prick me, I will not bleed Like Spike Lee, unlikely You look more like Hello Kitty Me fighting like Bruce Lee I'm Kung Fury, push it to the limit Shaoli, Kung Fu shit Blooms on my lips, te doy unos buenos tips Para ver esas titties en tips Desactiva los ad lips Click, clack, click I'm a Psychotic Nota Psycho Billy con psicosis Más bien bailando Billie Jean Hi Hi Alim en el Tiki Park Yo al parque voy a empalmar El día con la noche hasta acabar En el suelo del parque Sentido marihuana activado Como el arácnido Peter Parker Suelto parras como Peter Pan Al ver el verde Soy más De Robin Hood A rapear a Gusto Good Justo a buen turno Para pillar birras del primar Para privar Van tres soldados en una moto Y se cae Juan y medio Como en dos hombres y medio Espero que no nos confine más Por cierto, harto de estar Pendiente del incierto Quiero vagar por los confines Del universo Y no caer en antenas Movedizas del desierto No quiero leyes por su norma Son como fieles con su moral Costumbres antiguas Como gitanos Con pañuelos en sus bodas Hay que respetar Todas las culturas Pero también hay que saber Evolucionar con ellas No hacer como un político En las periferias Luego en la feria Con Peri Cuentan experiencias Esfasan Su desvarío no es normal Más bien es paranormal La anomalía mental De ser un puto anormal Si el pobre es pobre Porque quieres que tú eres Un subnormal El truán Sé que el prota En el show de Tuma Voy a romper patatablas Llevando rajatabla Resque bajar la tabla Para dar vueltas en la rampa Como Tony Hawk Dejo en crucis Aos que hacen cruz y raya Dejando menos rayas En los cruces Que te espectadores De Ana Rosa Quintana Oyendo voces Haciendo el roce Por buscar dosis Como creces en crisis Por el cristal Hace Madison Escuecente Vegan Squad Full of Senseis Trupear a full of haters Somos Real Music La New Era Old School Bumba Pera Traspitamos el aire Y haciendo jugo De esos chaperos Hey yo Claro que no caigo De morros Me decanto Caigo de canto Desde el otro cantón No soy canto autor Por lo que canto Soy tu mentor Exploto como mentos En tu mentón Me siento como Miquel Indutain O Kevin Dutain Porque no se me acaban Nunca las pilas El triple sobre la bocina Es un co Tus beats Atercio pelados Te crees el interesante Por hacerte el ajeno Y eres incomodo Yo imploro Hasta que te quedes Sin coloro Si me acerco Te quedas detrás Del cerco Al oír mi eco Entre los recovecos Te deja con remordimientos En seco Y check Yo Retcha Check 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 Player Sansen Levante las manos Os que crean Que a todos es cano Porque en esto Yo si soy un dios hermano No en vano No se soy humano Por falta de humildad Se curo que no La soberbia Por mi boca Nunca se escapó Me bajo a todos los santos Hoy voy a decenas De negocios Con el diablo Sin ninguna vergüenza Yo si puedo imitar A los ojos De God What up Back down Bow down What up Back down Bow down What up Back down Bow down What up What up Back down Bow down